Buenas noches a todos, hola Sol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo va? Bien, muy bien, tenemos mucha información en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con el verdadero escándalo que se ha dado en la Cámara de Diputados de la Nación y la contundente respuesta a este papelón que ha dado el Presidente de la Cámara, Sergio Massa, que ni bien observa la situación del Diputado Ameri, toma la determinación de suspender, aplicar el artículo 188, suspenderlo y llamar a la conformación de una comisión que tendrá que estudiar ahora la sanción definitiva a este diputado que la verdad da vergüenza. La verdad que sí, es una falta de respeto total con el Congreso, para con todos nosotros, una situación que estamos viviendo como la pandemia del COVID-19 y es lamentable que suceda esto. Para mí ya era una falta de respeto que él tenga a la chica sentada arriba de sus piernas en una sesión del Congreso, ni más ni menos, donde se está debatiendo algo que es de interés público. Sol, vamos a actualizar la información del coronavirus en la República Argentina, que es lo que ha pasado porque estamos ante un nuevo récord de confirmaciones de contagios en las últimas 24 horas. Sí, lamentablemente tenemos que hablar de más de 13.000 casos de coronavirus en este último reporte. situación dramática para las pymes. Lamentablemente tenemos que hablar de 60.000 pymes que cerraron o están por cerrar en la Argentina. El efecto de la pandemia, el impacto de la pandemia en la situación económica es realmente tremenda, devastadora. El impacto de la pandemia del COVID-19 en la Argentina es realmente preocupante. Con todas las cifras que venimos hablando, desde todos los sectores en los que venimos poniendo el ojo, compartiendo la información, pero ahora tenemos que hablar de la confianza del consumidor. Que eso obviamente después se ve en las compras, en el consumo. ¿Cuánto cayó? Un 2,4% en el mes de septiembre. Nos acercamos a las 9 de la noche en la República Argentina y es un buen momento para que mi compañera Sol Pérez le cuente a nuestro país y también a los países a donde llegamos con la señal del Canal 26, ¿qué va a pasar con el clima en los próximos días? Sí, vienen malas noticias, ya lo sabemos, pero la temperatura se mantiene. Por lo menos lo que trae la primavera son temperaturas un poquito más altas y no va a bajar bastante la temperatura. Vamos a ir para el rincón justamente para hablar. Bueno, el lunes acá vemos que tenemos un 9, pero por lo menos no tenemos 6, 5, como veníamos acostumbrados, ¿no? 9 no es nada, hasta puede llegar a tocar, yo creo, los 10 grados. Pero vamos a hablar del viernes porque se viene la lluvia, lluvias y tormentas para el viernes, 15 grados de mínima, 22 la máxima. ¿Cuándo? Bueno, a partir de las 12 del mediodía ya empieza esta probabilidad de lluvias. Igual estuvo bastante bien la semana porque pensábamos que la nubosidad nos iba a atrapar a eso del miércoles por ahí y sin embargo nos permitió disfrutar del suecito hasta el día de hoy, pero mañana ya no va a pasar. Capaz que tenemos algún intervalo de sol muy perdido durante las primeras horas del día, pero después la cosa se va a complicar, hay probabilidad de lluvias a partir ya de las 12 del mediodía, lluvias y tormentas. Lo mismo para el sábado durante toda la jornada, 16 grados la mínima, 20 la máxima, el viento que toca el sector sur y la temperatura empieza a bajar para cuando el domingo 14 la mínima y la máxima llega hasta los 18 nada más. Lo bueno es que acá vemos alguna que otra gotita, pero va a estar inestable nada más y sobre todo para las primeras horas del domingo. Después el día comienza a mejorar y hasta podemos llegar a tener una tarde de sol el día domingo con 18 grados, 19 grados, no más que eso. El día lunes la máxima sube, pero la mínima no le cuesta, 9 grados de mínima, 23 la máxima, un cielo parcialmente nublado para el día lunes. ¿Por qué tenemos un cielo parcialmente nublado? Porque en realidad se espera que el sol salga el día domingo por la tarde, tarde de últimas horas, ahí de la tarde va a aparecer el sol, eso esperamos por lo menos. El domingo va a ser un día de inestabilidad, sobre todo para las primeras horas, después va a mejorar, el lunes va a estar bastante bien y la semana que viene viene mal, no viene bien, viene mal. ¿Por qué? Porque viene bastante inestable, ni siquiera es que podemos decir que hay probabilidad de lluvias, porque por ahora es una inestabilidad pasajera que la veníamos hablando, el lunes no va a ser con lluvias, pero sí con temperaturas un poquito más bajas para arrancar esta segunda semana de primavera, que nos deja una buena semana sin dudas, porque la arrancamos muy bien la primavera, pero un sábado, un domingo y un viernes. El viernes y el sábado van a ser los días más complicados de esta semana, el domingo ya empieza a mejorar y hasta vamos a poder disfrutar de los mates en el patio, en el parque, de alguna salida recreativa, bueno va a estar lindo el domingo porque el sábado obviamente no se va a poder disfrutar, lo mismo que el día viernes, lamentablemente va a ser con lluvia y como solamente están permitidos los espacios públicos, los espacios abiertos, ya está, nos quedamos afuera, ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente hoy dependemos del clima para ver si salimos o no salimos. Bueno, y de los datos climáticos vamos a los datos económicos del día, hoy fue una jornada mucho más tranquila que la de ayer, salvo en el dólar paralelo, en el dólar blue que ha trepado, ha vuelto a crecer su cotización, en un mercado donde no hay demasiado volumen, más veo la imagen, menos le creo, la explicación del diputado Ameri. A mí ya me parecía una falta total de respeto que esté con la chica sentada en sus piernas en una sesión del Congreso, me parece ya que eso ameritaba una sanción, que eso era una falta total de respeto, porque no estamos en un boliche, estamos ni más ni menos que en el Congreso y están representándonos a todos nosotros y en una situación tan compleja como es la situación de una pandemia que está dejando a la Argentina por el suelo. Entonces, ya que tenga una chica sentada sobre sus piernas, me parecía una falta total de respeto y que ya eso ameritaba una sanción. Bien, ya vamos a volver con el tema. Ahora tenemos que seguir avanzando con la información vinculada al coronavirus. En este caso nos vamos a ir a Europa. Y la novedad sobre una situación que están comenzando a probar para detectar casos de personas que puedan ser portadoras del COVID-19 con la asistencia de perros, de canes, que efectivamente lo que hacen es olfatear las muestras de las personas. Sol, en el instante también presentamos a nuestra compañera Berenice Skyr, pero ahora vamos a hacer la primera pausa. Por supuesto, nos vamos a un corte muy chiquito y ya volvemos. 9 de la noche, 18 minutos en la República Argentina. Es el momento de presentar a nuestra compañera Berenice Skyr. Muy buenas noches, Beren. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a ver imágenes realmente impactantes y desgarradoras de lo que está ocurriendo en Córdoba con los incendios forestales que ya arrasaron más de 16.000 hectáreas y lamentablemente hay nuevos focos activos. Los bomberos, tratando de combatir las llamas, están exponiendo su integridad física. Nos vamos a ir a una nueva pausa, Sol, y nos vamos a ir con imágenes. ¿Sabe de dónde? Sí, Copacabana. Lo quiero ver mover esas caderas. Usted ya va tomando el colorcito brasileño. Yo ya estoy, yo ya estoy preparada. A mí me dijeron, el canal sale por Brasil y yo dije, yo no me puedo perder esta oportunidad de irme. ¿Quiere que la convoquen también al... ¿A los carnavales? ¿A los carnavales? Por supuesto, ¿cómo no? ¿Usted no quiere venir conmigo? Tiene que probar. A ver, a ver. Yo ya he danzado. Voy a ver imágenes. Me siento en el zambódromo y mire, como usted desfila y participa en alguna de las escolas. ¿Le parece? No, quiero que baile, Dumont. Eso va a ser un poco difícil. La escola de Canal 26. Es una buena idea. Bueno, ¿nos vamos a la pausa con imágenes de Copacabana? Por supuesto. Vamos. Y miren quién llegó, Exaltación de la Cruz. ¿Usted sabe, Dumont, que desde que me hidrato con aguas saborizadas sin azúcar de Exaltación de la Cruz, me siento más liviana? ¿Ah, sí? Sí, pero ¿sabe por qué? ¿Por qué? Ay, porque son riquísimas, pero además porque están elaboradas con agua mineral natural. A mí me encanta la de manzana, esta que tengo acá, es mi favorita, pero también sus tradicionales. Ahí las estamos viendo. Comelo y naranja. ¿Qué esperás para ser distribuidor? Vibra es una empresa que hace 50 años fabrica en la Argentina cortadoras y bordeadoras de césped. Tiene una amplia gama de productos que podés encontrar ingresando en www.libra.com.ar y también te los mostramos aquí en el siguiente spot. Y si estás pensando en casarte, te recomiendo la Casa de las Alianzas. Más de 50 años uniendo destinos. Y si querés vender tus joyas, te recomiendo Casa Ariel. Este es el mejor momento para hacerlo. El precio del oro nunca estuvo tan alto. Atención, tenemos el agrado y el placer de presentar a quién? A Zafirus. A Zafirus. ¿A quién más? Por supuesto. A mí me encanta. Yo saben. Se lo cuento todas las noches a ustedes. Tengo mi casa llena de Zafirus. La empresa argentina líder en aromatización. Les cuento que Zafirus fabrica y distribuye una amplia línea de aromatizantes de ambiente, textiles, difusores, autoaromas. Y son los que poseen la mayor concentración de esencia del mercado. Y el nombre del helado, sin lugar a dudas, es Zaytú, que tiene una amplia gama de productos. Ya los conocés. Los podés encontrar en las más de 300 sucursales que Zaytú tiene en todo el país. Y si querés ser parte de la familia Zaytú, adquiriendo una franquicia, no lo dudes. Comunicate al 011-4759-2491. Mirá. 22 horas en punto en la República Argentina. Es momento de despedirnos y despedir a todo el equipo. Por supuesto. Qué equipazo que tenemos delante de cámara y detrás de cámara, porque Javi también la rompe toda y todo nuestro equipo. Por supuesto, nuestro productor, nuestro director. Bueno, todo el equipo. Johnny Vista. Todos, todos, todos. Andrés Krippan, hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, Andrés. Hasta mañana. Le damos también hasta mañana a Berenice Sky, el que está siempre diosa. A ver, todas las noches un look hermoso. Estamos rodeados de diosas. Muchas gracias. Ustedes también. Sí, obvio. Bueno, nos vemos mañana, equipo. Buenas noches. Yo, Natana, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Y con el piloto mañana, según lo que me dijo Zaytú. Sol Pérez. Ahí está, es verdad. Muy bien. Ahí me gusta escuchando porque tengo mucha data de usted. No la puedo decir al aire. No sé de qué está hablando. No importa. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Hasta mañana. Ya llega noticias de 22 a 24. Nosotros mañana volvemos a las 8 de la noche, como todos los días, aquí en Canal 26. Programación en vivo durante las 24 horas. Chau. Hasta mañana. 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 ¡Gracias!